¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video, pero hoy tendremos algo que esperemos no se nos salga de control Como han podido ver ayer, tuve una pequeña discusión con Dana que la verdad la hice un poquito digamos me puse en un plan acá, nena porque ustedes me han estado pidiendo que haga un 24 horas ignorando a Dana y pues necesitaba una excusa para ignorarla y que fuera un poquito real ya que si lo hacía así normal pues creo yo que no se vería tan real o no tendría impacto en que ella se la creyera que pues la estoy ignorando así que esperemos que no se nos salga de control y esto empieza ya Dana me acabo de mandar un mensaje que va a venir por Kiara, entonces vamos a esconder esta cámara aquí así y la vamos a hacer renegar mira nada más quien viene ahí y hey hey carlos ¿y el carlos? no se carlos vengo por la perra a Karen ya neta necesito a mi perrita porque ya pasaron los días que tienen que pasar para que él me la cuidara y no se por qué la tienes tú tu perrita a ver te recuerdo que esta perra la adoptamos entre los dos y aquí se ha estado quedando pero yo el trato lo hice con Carlos no contigo ay eso que tiene que ver ¿cómo que? ¿tú le vas a comer? sí, yo le doy comer aquí se queda aquí se duerme yo soy el que la baña ya neta o sea solamente ábreme y dame la pena no no voy a estar discutiendo contigo güey no te pongas en tu plan no la que se puso en ese plan fuiste tú ayer te recuerdo o sea sí y venían ahí contigo y o sea te pones en un plan bien mamón de que es en serio oye ya neta ábreme ábreme o háblale a Carlos es más que bien oye es que vine a tu casa pero pues resulta que tú estás y pues no me quiere dar la perra o sea ya habíamos hablado tú y yo de que me iba a regresar a la perra hoy o sea sí yo entiendo pues aunque sea que me la de hoy nada más porque si la necesito es mi perra y se está poniendo en un plan que neta me estoy sacando mucho de onda o sea ¿a qué os llega? o sea sí pero bueno o me la dan o qué onda pues te voy a esperar aquí hasta que vengas abra esta puerta y me des a la perra ¿ok? bueno pues adiós me voy a quedar aquí afuera a esperar que me den a mi perra es más ábreme la mayoría del tiempo la pasaba yo aquí te estoy hablando es neta me vas a dejar aquí afuera vámonos vámonos ¿qué no? ¿ves? no querida no ni te vayas es una mala persona ya ¿verdad? ¿verdad que no te quieres ir? no no se quiere ir no mi bebé hermosa no se quiere ir seis horas y media después y cuando regrese quiero que me des a mi perra y sus cosas y me las voy a llevar a mi casa ¿me estás escuchando? oye te estoy hablando ¿es en serio? ¿qué pedo? creo que este creo que este rollo se salió de control se puso muy muy loca muy histérica y ya se fue espero no no verme pasado con ella Dana si estás viendo esto perdón te tenía que ver lo más real posible pero esperemos que no sé qué voy a hacer ya pero bueno al menos ya llevo bastante tiempo del día ignorándola pues me dirijo a el OXO donde trabaja Dana y pues este voy a tratar de ignorarla voy a tratar de estar ahí y no hacerle caso así que hay que ver si nos funciona señor OXO ¿te estás buscando? ¿te ayudo? oye ¿te ayudo en algo? te estoy hablando es neta es en serio oye es neta es neta bueno creo que nada no ha salido lo voy a poner aquí creo que me vi muy muy sangrón pero Dana si ves esto perdóname por ignorarte sinceramente me sentí muy mal porque creo que si la hice sentir muy mal y y me acabo de dar cuenta que acabo de llegar a sus 100 mil entonces pues se me hace mala onda estarle haciendo esto cuando ella tal vez está pasando por una situación de felicidad entonces voy a tratar de remediar esto espero me funcione y si Dana si ves esto y no me has perdonado pues perdóname quiero mucho y tu amistad me importa pues vine a una pastelería para comprarle un pastel para felicitarla por sus ay que peinado para comprarle un pastel para felicitarla por sus 100 cartas ya lo tengo aquí así que esperemos que esto salga bien le acabo de escribir una carta y la vamos a meter a este sobre y después en esta caja pues me encuentro aquí en el OXXO pero desgraciadamente Dana no está entonces vamos a esperar un rato ojalá que llegue y si no pues ya no sé qué voy a hacer no me alcancé a grabarles aquí en YouTube cuando lo abrió pero se cansaron los tiki tiki Carlos nos ayudó bien hecho Carlos eres un buen partner yeah es neta felicidades por tus 100 cartas me vas a hacer llorar otra vez yo sé que estamos peleados pero vengo a hacer las paces contigo y a felicitarse por tus 100 cartas ok ya te puedo dar la hora las paces volvemos a ser mejores amigos y esperamos no pelearnos ya no hasta aquí dejamos este vlog de 24 horas ignorando a mi amiga del OXXO ¿por qué? ¿por qué lo hiciste? yo malo todo fue una broma perdóname te queremos Dana te queremos hasta luego hasta luego chika 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 chika